Ese es Leo Messi Dale Leo, es tuya Impresionante, Hatred, esta fábrica de hacer goles Y es bastante de un equipo que haría hablar de un solo gol En bofet Un gol que cae como un abocanado de oxígeno ¡Oh, qué lindo lo mete! ¡Se viene el gol! ¡Increíble lo mete! Francia, que boca tenga ¡Ella es buena pelota, ojo! Grimba lo tiene, buena para el principito ¡Gol! ¡Qué gol! Le va a pegar el papel ¡Puede ser buena pelota de María! ¡Qué goloso! ¡Gol! ¡Oh, gotito! ¡Puede verleño acá! ¡Que hueve el buste! ¡Lo puedo empejejar! ¡Gol! 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 ¡Gracias!